El yin y el yang, sal y azúcar, hemisferio creativo y hemisferio racional. Siempre hay dos polos, y esta constante dualidad también se ve reflejada en nuestros pies. Así nace la eterna lucha entre el pie hemisferio izquierdo y el pie hemisferio derecho. El pie hemisferio derecho es el lado del diseño, formal, impecable, fashion, vanguardista.